En el marco del 12º Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio, se realizó un foro de discusión con jóvenes universitarios del país a fin de realizar cuestionamientos a los alcaldes de las ciudades patrimonio en diversos temas. A continuación, más detalles. Temas como el turismo sustentable, proyectos con impacto a largo plazo, incentivos a la iniciativa privada para conservar el patrimonio, conflictos con el transporte público, costo de los servicios básicos a la población local, la tramitología que se realiza para la remodelación y construcción de edificios históricos, el cuidado del medio ambiente, entre otros, fueron los temas abordados por los jóvenes. ¿Qué tan dispuestos están a modificar la accesibilidad para poder crear nuevos usos y darle nuevos giros a las fincas patrimoniales para que siga un día mismo en el centro histórico y no se quede como destruyendo la casa, que siga como manteniéndose con nuevos usos? Es como eliminar las contradicciones legislativas para los permisos, ya que unas legislaciones son muy permisivas y permiten destruir el patrimonio, el edificado, pero también alteran las costumbres y los usos de las personas, que eso también al final de cuentas es parte del patrimonio. Y la segunda pregunta que les haría, ¿cómo crear una ventanilla única? Porque la gente está cansada de estas burocracias, de estos peregrinar desde una oficina de gubernamental a la otra. Una de mis preguntas iba hacia las acciones de participación ciudadana que tienen a realizar o tienen a realizar para la conservación del paisaje histórico urbano y qué indicadores de evaluación tienen, así como las economías alternas que tienen los centros históricos, porque por ahí alguien mencionaba que los centros históricos tienen economías alternas y que el turismo puede ser un devastador y que no es un devastador porque las tiene. Bueno, ¿qué indicadores de evaluación tienen internos o externos o qué planes de manejo han realizado en pro de desarrollar esa descentralización de la ciudad y que la participación ciudadana se vea por ahí como un agente regulador? Esas preguntas serán integradas en un compendio para ser canalizadas a los alcaldes que participan en este congreso. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.